La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Puerto Llano ha acordado por unanimidad suspender la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos prevista para la tarde de hoy al prorrogarse las medidas del nivel 3 en la localidad. La alcaldesa Isabel Rodríguez junto con algunos miembros del equipo de gobierno visitaron el Estadio Sánchez Menor para comprobar la organización del evento y que se cumplían las normas de seguridad prevista para la cabalgata que se iba a llevar a cabo en dichas inmediaciones. Todos los portavoces coinciden en que se cumplen las medidas de seguridad pero están de acuerdo en que no es una decisión fácil y lo más responsable en este momento es suspender la cabalgata.